¡Tranquilo, bebé! ¡Yo estoy para consolarte! ¡Tranquilo, llora en mi hombro! ¡Atrás, monstruo! ¡No puede ser que yo estaba durmiendo en mi cama anoche! ¡Y de repente aparecía en un bloque de Lucky Block contigo! ¡Eres un monstruo! ¿Soy un monstruo? No, discúlpame, te traje porque llevaba escribiéndote correos desde hace un mes para grabar este video Así que vamos a grabarlos juntos, mi amor ¡No me digas, mi amor, nunca más! ¡Sí, querido ídolo! Ok, querido ídolo, está bien, pero mira, escúchame, ya que estás aquí Vamos a sobrevivir en este bloque de Lucky Block, ¿ok? Vamos a sobrevivir tú y yo, pero cada quien por su lado está bien Me morí por el bloque Y ahora, ¿y ahora qué? Oye, ¿y ahora qué? ¡Pérpura! ¡Ah, es verdad! ¡Oh! A ver, dice... Este bloque solucionará tus problemas A ver... ¡Ah! ¡Es mentira! ¡Ese bloque no soluciona nada! ¡Sólo me mató! No, pues creo que está bien todo este bloque No, sí, no, 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 este bloque sí solucionará mis problemas Pero ahora, ¿cómo lo picamos? A ver, por aquí va... ¡Ah! ¡Esplotó! Oye, creo que no hay futuro, ¿eh? ¡Ah! ¡No! ¿Yo cómo lo hago si no me caigo? No sé, creo que en serio no hay futuro en esto, ¿eh? No vamos a poder construir nada De repente todo es... ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! Creo que lo perdí Pucho, espérate, espérate, ídolo mío Mira lo que tengo ¡Tengo un chiviano! ¡Oh, ya veo! Pero yo vi que morí O sea, si agarramos algo A ver... No No morí No Ok, ok, entonces Ok Y lo que yo agarré Bueno, no lo pierdo No, lo puse mal ¡No! ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, nos podemos esconder detrás de esto Es verdad, cuando haya un bloque explosivo A ver, vamos a hacernos detrás de esto Y vamos a romper... Diamante 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 ¡Diamante! ¡Mira todo el diamante! ¡Sí! Con palta, con palta Eh... Claro, sí, voy a compartirlo Después, claro Pero mira, vamos a romper más Lucky Blocks A ver... Mío Ok Dame Lucky Blocks Otro izquierdo Eh... Oh, mira, Conejo Ok, nada mal, nada mal ¡Aquí esco! Perfecto, vamos, bien Aléjate, aléjate de ahí Que quiero ver lo que sale A ver... ¡Uy! Se cayó Era un arco, era un arco, era un arco Pues mira, no vamos nada mal En el momento... Oh ¿Se lo construyó solo? Oye, sí Nada mal ¡Ah! ¡Escórtate! ¡Ah! ¡Qué malo que había hecho! Hay un Lucky Blocks ¡Dame un Lucky Blocks! ¡Uy! ¿Eso es Lucky? ¡No! ¡Por tu culpa! ¡De agarrarlo! No creo que lo agarre Ok, va a estar un poco difícil No, es que si me hago encima del Lucky Blocks Voy a morir sí o sí A ver... Tengo que hacerme por aquí Voy a construir con esto A ver si tengo un poquito más de suelo La chica acaba de salir volando ¿O fui yo? Bueno... Acaba de salir volando Voy a aprovechar, claro, cada bloque que me den Para intentar alejarme cada vez de ese Lucky Blocks Y tú tienes que ayudarme, ¿eh, chica? ¡Tira! Vamos a alejarnos para no morir Es verdad Aquí tenemos una casa A ver, vamos a continuar Ok, guarda esto A ver, vamos a guardar Oye, tengo una espada de la suelo ¡Oh, encantamientos! A ver, ¿qué hace esta espada? ¡Qué es esto! ¡Ay, Dios mío! ¡Es un glazo! ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! A ver, tengo encantamientos por aquí ¡Me está disparando! ¡Ah! ¡Está loco! Tranquila, tranquila ¡Yo lo mato! ¡Toma! ¡Ya mató! ¡Mátala eso! ¡Mátala! A ver, yo quiero vencer a eso ¡Ay! ¡Una cárcel! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Te mataron unos yukes! ¡Pero, espera un segundo! ¿Ahora qué hacemos? ¡Ah! ¡Me va a matar ese bicho! ¡El bicho! ¡Ven aquí! ¡Dispárame, bicho! ¡Dispárame! ¡Uh! ¡Pum! ¡Se quemó! ¡La fan no puede... ¡La fan no puede salir de aquí! ¡Dale! ¡Hazme un pase como León Mesito! ¡Ah! ¡Me mató! A ver, a ver, cuándo... ¡Uy! 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 ¡Ah, qué hacemos! ¡Estamos atrapados, amigos! ¡Ah, no! ¡Sí tengo un pico! ¡Sí tengo un pico! ¡Obviamente tengo un pico de piedra! ¡Mira! ¡Oh, mi madre mía! A ver, ¿qué nos toca por aquí? Vamos a empezar a botar un poco de cosas. A ver, ¿qué más nos toca? ¡No sé, Lu! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Volvimos al principio! ¡Es increíble! Y cada vez tenemos menos obsidiana. Esto no era que no se rompía, chica van. Pues se supone que no, pero pues al final sí No sé qué está pasando Oye, mira quién está por allá Bueno, pero no está haciendo nada, solo está volando Ya cada vez representa menos problema, pero ¡Ya basta, Freezer! No puede ser, chicos, eso está muy difícil Cada vez hay menos oxígeno Todo el mundo deje un like para poder Que esto se acabe, que este sufrimiento se acabe ¡Pero mío, yo me iré bien! ¡Bien! ¡Pero bien! ¿En serio me vas a hacer caso? Ok, perfecto, pues cada quien por su lado Ahora sí tengo más motivación Ahora me motivé, chicos, de que en un like Porque voy a hacer la mejor casa en una isla de Luqui ¡No, tú por tu lado! ¡Muchas gracias! ¡Me caí yo también, soy muy tonto! No pasa nada, no pasa nada, no le tengo miedo a la muerte Y el que tenga miedo a morir, que no nazca, ¿no? Está bien, mira, voy a dejar que tú me ayudes en mi isla Pero no vas a vivir conmigo, ¿bueno? A ver, vamos a hacer una isla acá Evitando un poco que se destruyan las cosas Y en cuanto pueda Quiero ser el puente de Occidiana, ¿eh, chicos? ¿Dónde está? ¡Me caí! En cuanto pueda, quiero hacer el puente de Occidiana Para que no se rompa, aunque Me di cuenta que Volvió a desaparecer Volvió a desaparecer No pasa nada A ver, yo te ayudo Vamos a romper un poco ¡Uh, pan! Es comida, es comida Guarda la comida ¿Tienes madera? A ver ¡Oh, nada mal! Le acabo de caer un trono ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Esquíbala! ¡Uh, no, no! ¡Qué peligro! ¡Salí con el pico! Esquivamos la TNT Perfecto Vamos a agarrar todo esto ¡Ay, aquí no es fácil agarrar madera! Cualquier material menos madera Bueno, tengo una puerta Cualquiera menos madera A ver, voy vaciando mi inventario Por cosas que no Yo sé que tengo encantamientos buenos Pero... ¿Qué más da? ¿Qué más da? Vamos a tirar todo esto, ¿ok? A ver, tengo comida por aquí Y... ¡Hola! Acaban de salir ovejas ¡Es una oveja rainbow! ¡Llena de colores! ¡Mira eso! ¡Cata comida! ¡No! Espera ¡Es una oveja! ¿Te acabo de confundir con Cata? ¿Qué? Que te acabo de confundir con Cata Me emocioné tanto por la... ¿De verdad eres tan guapa Como para confundirme con ella? No Ahí voy Vamos a romper... ¡Ah! ¡Eso significa muchas cosas! A ver A lo mejor A lo mejor me lo pienso Si por favor me sacas de acá ¡Auxilio! A ver A ver ¿Qué voy a hacer? Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir No, que no puedo saquearse ¿Cómo voy a saquearse si no tengo fin? ¡Ay! Voy a morir 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 No, no No muero No muero No muero No muero Soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo Voy a sobrevivir Chicapán Mírame Me voy a comer una papita Perfecto Mira quién sobrevivió Qué bueno soy Increíble Estoy por acá Voy a tapar el agüito Que no se va No, no ¿Sí? No Oye, ahí ¿Qué te ha pasado? Explotó algo Dios mío, Dios mío A ver Vamos a quitar el agua Creo que el agua Nos ayuda a que no explote tanto Bueno, también es verdad El agua puede hacer Que no explote tanto El agua puede hacer Un buen like ¿A qué? Pero ¿Cómo agarramos las cosas? Ay, tu espalda Es tan bonita ¡Quieta ahí! No me la vuelas ¡Aléjate! ¿What? ¿Pero qué haces? No me vuelvas a hacer eso ¿Pero qué haces esta espada? A ver ¡Toma! ¡Toma! Es que me la golpea sorpresa ¡Ah! Deja a ver Acércate Es la espada de la suerte A ver ¡Toma! ¡Ah! Te quemé Me quemó Sóplame, por favor Pero ¿Cómo que te sople? Atrás había agua ¿Qué te dio? Yo quería que me salvas Un héroe que eres No sé Me quito vida nomás Te cometo papas A ver este Me muero Me muero Ok, perdón, perdón, perdón Mejor no Sigamos agarrando el Lucky Blocks Lo malo es que no podemos Agarrar muchas cosas ¿Eh, chica fan? Tenemos que inventarnos algo ¿Te empuja el agua? En plan ¿Se le pone acá? Nos dieron pociones A ver Es que me empuja mucho el agua Ah, sí es cierto Oye, buen like ¿A qué? Así Nos va a llegar todo lo que Oye, pero El agua me incomoda mucho Chica, el agua Ven, sube Bueno Bueno, ya que Ahora es diferente Pero No me lo puedo creer Acabamos de volver a morir Esto está demasiado difícil De verdad A ver Aunque me llevo diamantes Y me llevo cositas Ok, le empujaste a vos Perfecto ¿Qué está pasando? No puede ser No sé Está pasando Desde los tamales Y todo tamale ¡Ah! Dios mío El tamalero Y ahora The Creeper ¿Qué es el slime? ¿Pero qué está pasando? Dios mío A ver Al menos hay un montón De slime Me puedo recuquear atrás De esto No, mira, mira No, quieto, quieto No le pides Mira lo que da ¿Qué da? La armadura encantada Pero no me alcanza para nada Soy muy pobre Creo que me alcanza Me alcanza para esto Oh, madre mía Chicos, tremendo Ahora tengo un buen casco Vamos a hacerlo de una buena manera A ver, chica fan A ver, ¿qué podríamos hacer? Vamos a ir a nuestro lugar A ver Vamos a nuestro lugar ¿Pero por dónde nos llevamos? Tenemos que romper cosas A ver, rompamos todo esto, chica fan Te sigue Te sigue, te sigue, te sigue Muy bien, muy bien Le voy a quitar Le voy a quitar el camino de reversa Para que no se devuelva Inteligente, ¿no? Ok, ok, listo, listo Voy a salvarte, chavalín Eso, eso, eso Muy bien, muy bien Dale todo el camino Para que no pueda estar Ni siquiera cerca de las explosiones Ahora sí lo hemos salvado, ¿eh? Ahí está, chica fan Perfecto Me tomo una papita Muy bien, muy bien Muy bien, eh Perfecto Somos muy buenos, chica fan Somos muy buenos Acabamos de salvar a la deano No 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 Chica fan Mira, vamos a morir No Mi ídolo Ahora tras el hecho Hay una tortura Va Me morí por matarte Digo Me morí Me morí No te iba a empujar, ¿eh, chica fan? No te preocupes Como soy una buena chica Te dejé aquí Para que... ¡Aaah! ¡Te amo! Estoy muy fastidiosa Es muy fastidiosa Pero bueno, no pasa nada No digo que te ames Sino que simplemente Como que te adoro mucho ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Verdad? Sí, sí, claro Pícale, pícale Le pico Es un looky bro gigante, ¿eh? A ver, le pico ¿Sabes qué toca? No sé Se está rompiendo ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Oh, qué bonito! Pero mató al aldeano Mató al aldeano Mató a Federico No puede ser ¡Aaah! Me dio buenas armaduras El Fede ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, no pasa nada Vamos a rodear el... ¡Uy, hay otro! ¡Hay otro! Y he quedado adentro ¡No! ¡Espera, chica fan! ¡Conmigo adentro no! ¡Conmigo adentro no! ¡Aaah! 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 ¡No, deja de reírte! ¡Qué mala gente! ¡Aaah! ¡No! ¡Otra vez esto no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Salvame! ¡Salvame! ¡No te preocupes! ¡Voy a sacarte la pica! Pero me mataste ¡Me mataste! A ver, vamos a hacerlo de lejos No pasa nada Yo creo que vamos a rodear Vamos a rodear esto aquí ¡Ah! ¡Espera! ¡Rodeamos esto acá, chica fan! ¡Un momento! Pero deja de romperlo Porque luego nos va a matar A ver, rodeamos esto Para poder agarrar cosas buenas Que nos deje Y listo Ahora sí Sigue rompiendo ¡Un pico cheta! ¡No! ¡Lo tiré! ¡Es increíble! Ah, no, acá está Cree que lo había tirado Ok, ok, perfecto Tengo un pico legendario ¿Cómo que? ¡Deja de! ¡Deja de pegarme con la caña de pescar! Y me quiere pescar esa chica, sí o sí Una super espada Por si parece un monstruo legendario Aquí la tengo Listo ¿Qué tanto quita esta espada? Oye, ¿verdad? ¿Qué primer espada? ¿De qué tenía? ¿De qué tenía? ¿Tienes tres suscriptores? ¿En serio? Sí ¿Eres mi suscriptor número tres? Oye, muy interesante, eh Ok, ok, perfecto Y yo creo que este canal Este canal de guanchos Yo creo que sí va a llegar A un millón de sus Así que todo el mundo Suscríbase Para que no se vuelvan Para que no se vuelvan una fan Como esta No 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 Y en las malas Mira, tú eres una muy buena fan Pero a veces te pasa De un poco acosadora, eh Hay que decir Oye, pues Laura Yaura Yaura la llama Oh No Eso te pasa Oye, mira ¿Sabes qué, fan? Yo sinceramente quiero decirte algo Mira, yo creo que voy a ganar este video por aquí, eh Ya ha sido un video bastante largo Y me he muerto muchas veces Vamos a poner este suelito por acá Ahí está Vale, pero solo te dejo terminar el video Si me das un besito en la mesa Chicos, hasta acá el video de hoy Todo el mundo recuerda Dejar un like Y suscribirse para más videos como este Recuerden también suscribirse a este nuevo canal Que la verdad le estoy poniendo muchísimas ganas Recuerden de ver todos los videos Y los quiero muchísimo Nos vemos Adiós Chao Suscríbanse Adiós Chao Que veamos novios en los comentarios Activen la campanita y no se pierdan ningún video O les pasará esto ¡Pum! 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 Gracias por ver el video.